y yo 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 que la que hay miña y miña buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo el mundo esté excelente todo el mundo te va cansísimo yo mi año mi año este flow 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 música este flow noticia se acuerdan del grupo subversivo grupo ecualizate va a tener reencuentro mi año miñaña pónganse pila el 28 de julio 28 de julio pila mi año mi año va a estar en el reencuentro en monasterio donde era san pablo atarazana pasando la isla vayan para allá la venta los tickets tan red y ya mi año miñaña pila el número de teléfono es el 0 9 7 8 8 7 9 2 11 ese es el número donde pueden comprar los tickets mi año miñaña pónganse pila y 0 9 7 8 8 7 9 2 11 voy a dejar ahí la información pila para que compran los tickets para que no se pierdan ese se comba de estos dos grandes grupos ecuatorianos lo que vimos ese tiempo donde la ecualiza te los subversivos esa música no pasa de moda esa música trata la hueva esa música es clásica para lo que siempre escuchamos esos dos grandes grupos ecuatorianos mi año miñaña duro de la música ecuatoriana que tiene mucho talento pila no se pierdan ecualiza te ver si los subversivos el viernes 28 de julio mi año miñaña que eso va a tratar la hueva está la misma va a encantar los éxitos de ellos de ambos grupos pila mi año mi año vayan ahí aproveche de sus comentarios y bendiciones para todos viva la música ecuatoriana viva el talento ecuatoriano porque ecuadores arrecho ecuadores arrecho viva ecuador no se pierdan ese gran concierto ecualiza te ver si los subversivos mi año miñaña bendiciones a todos